¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con algunos pequeños resource pack que quedan muy bien para Minecraft 1.18.1. Y sin más gente, ¡dentro video! Como primer resource pack tenemos uno que nos cambia el aspecto de los hongos, volviéndolos en una estética 3D. Que especialmente a mí me parece que pega mucho mejor con Minecraft que la estética 2D extraña que tenemos, la verdad. Es muy extraña la textura. En realidad son dos capas 2D las que tenemos actualmente en Minecraft. Que se superponen una sobre la otra y parece una figura más tridimensional, pero no lo es. Y en este caso esta queda muy bien y queda muy genial. Haciendo que los hongos se vuelvan un aspecto muy importante o visualmente se pueden utilizar para adornar nuestras casas. Cosa que normalmente no se hace a menos de que hagas algunas casas estéticas que tengan que ver con los hongos. En ese aspecto me gusta bastante como se ven estos hongos. Este aspecto también termina afectando al líquen, que se ven como unas especies de honguitos saliéndoles de él. Eso es bastante minúsculo este cambio en particular. Pero también se pueden ver estos cambios en los hongos presentes en el Nether. Tanto el hongo carmesí como los hongos deformados. Volviéndolos bastante chulos, de hecho. Estos me gustan más creo que los hongos rojos y marrones que tenemos en el Overworld. Sin lugar a dudas un resource pack a tener en cuenta si te gusta el aspecto de estos hongos. Este pequeño resource pack nos cambia el aspecto de las hojas en los árboles. Ya que estas tienen un aspecto muy controlado, cero salvaje. La verdad tiene un aspecto bastante como de árboles que han sido podados anteriormente. Pues este resource pack nos cambia este aspecto y nos vuelve a presentar las hojas como en un aspecto más salvaje. Menos controlado y más aleatorio, digámoslo de esta manera. Haciendo que se vean unas pequeñas hojas saliéndoles de cada uno de los bloques. Y volviendo este aspecto visual mucho más interesante en el aspecto de las hojas. Incluso en algunos árboles se puede ver que tienen algunas bellotas flotándoles. Pero en este apartado es solo en algunos árboles. No es en todos realmente como los árboles de abeto. Que son los que más se conocen por tener bellotas al parecer. Estos son los que presentan más estas pequeñas protuberancias. Que no cambian nada en realidad. Si cortas estas hojas no necesariamente te va a salir de ahí un brote. Simplemente es un cambio visual de estas. Y ya está, es un cambio pequeñito a las hojas. Pero que viene complementado con el siguiente. El tercero y último nos presenta un cambio visual en varios aspectos dentro de Minecraft. Comenzando por los cultivos específicamente los de trigo y los de caña de azúcar. Los demás no cambian en su apartado visual. Siguen siendo figuras bidimensionales. En ese aspecto cambiaría el trigo para volverse un aspecto más tridimensional. Cada una de las pequeñas cerdas que salen desde la tierra se ven como pequeñas líneas cuadradas o rectangulares hacia arriba. Y las cañas de azúcar en ese aspecto también cambian visualmente. Volviéndolas una especie de troncos de árbol pequeñitos dentro de un bloque. Esos aspectos visuales se ven muy chulos realmente. Cuando los ves de primeras no parece que cambien desde la distancia. Pero si te acercas lo suficiente se puede ver muy muy bien este cambio visual. Además de esto como les decía cambia. Tiene mucho que ver con el aspecto visual anterior. Ya que este se podría considerar como una mejora. Puesto que también las hojas de los árboles cambian a verse como más salvajes. Como el paquete o el resuspak anterior. Igualmente tenemos presentes las bellotas. Este sería como una mejora realmente del anterior. Ya que cambia no solo las hojas sino muchas más apartados. Incluyendo también que ahora los saplings de cada uno de los árboles se ven visualmente como si fueran una semilla realmente. Cuando los plantas hay algunos árboles en algunas ocasiones que se ven como una especie de tronco tridimensional. Que al hacerlo crecer simplemente crece como un árbol convencional. Después de todo estamos en Minecraft. Pero en algunas partes en algunas ocasiones cuando se planta un árbol se puede ver la bellota plantada en el suelo. Y después de darle mucho tiempo al polvo de hueso pues vuelve a crecer un árbol convencional común y corriente. Pero se pueden ver las bellotas que es algo bastante extraño dentro de Minecraft. Ver una bellota y después ver que crezca un árbol de ella. Incluyendo también el aspecto tridimensional de las Spore Blossom. Que son estas flores que podemos encontrar ahora en las Luch Caves. Que lucen como un aspecto tridimensional básicamente. Tenemos además también algunas variantes de los Lillipads o de los Nenúfares que tenemos en los pantanos. Tendríamos simplemente dos cambios visuales. La normal y otra que tiene como pequeñas hojitas. En lugar de ser una grande son pequeñas hojitas. Funcionan exactamente igual. Realmente puedes caminar por encima de ellas. Tendríamos también un pequeño cambio visual nada más a los palitos. Que simplemente tienen como una especie de hoja saliendo de ellos. Y ya está. Realmente esos son todos los cambios. Yo con esos cambios gente despido el video. Sinceramente me gustan bastante. Y de hecho estoy viendo un potencial bastante grande en estos resource pack en general. Me gustan bastante como cambian visualmente. Sin necesidad de hacer uso de mod. Simplemente son pequeños cambios visuales que generalmente son muy chulos. Así que sin más gente yo me despido. Bye. ¡Gracias!